Juanito, Juanito, su amigo, su amigo Juanito, Juanito, su amigo, su amigo Así mamacita, así, 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 así mamacita, así Cachamba, cachamba, que vacilo, pero cachamba, cachamba, ay hombre Cachamba, cachamba, que vacilo, pero cachamba, cachamba, ay hombre Enamorado, enamorado estoy, enamorado, enamorado voy Enamorado de ti, nena, ay, bendito, cógeme, pena Cachamba, cachamba, que vacilo, pero cachamba, cachamba, ay hombre Cachamba, cachamba, que vacilo, pero cachamba, cachamba, ay hombre Cachamba, cachamba, que vacilo, pero cachamba, cachamba, ay hombre Enamorado, casi un loco, pero no importa, yo me lo gozo Enamorado, enamorado, amor, chúveme tu corazón Cachamba, cachamba, que vacilo, pero cachamba, cachamba, ay hombre Música Música Lo que diga este tipo es lo que va Lo que diga este tipo es lo que va Si este tipo dice sí, ay sí, eso sí Si este tipo dice no, ay no, eso no Si este tipo dice sí, ay sí, eso sí Si este tipo dice no, ay no, eso no Pues repiten conmigo Hay un hoyo, hay un hoyo Hay un hoyo a la orilla del mar Hay un hoyo a la orilla del mar Hay un palo, hay un palo Hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Una rama, una rama Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Una rama incrustada en el palo sembrada en el hoyo a la orilla del mar Una chica, una chica en bikini Una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrada en el hoyo a la orilla del mar Una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrada en el hoyo a la orilla del mar Hay un loco, hay un loco, hay un loco chequeando a la chica en bikini Sentada en la rama del palo sembrada en el hoyo a la orilla del mar Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo sembrada en el hoyo a la orilla del mar Que loco soy yo, que loco soy yo, que loco soy yo Que loco soy yo, que loco